vaya tela últimamente todos los días toca un unboxing vamos a hacerlo muy buenos días mi gente qué tal cómo estamos bienvenidos un nuevo día bienvenidos un nuevo blog estoy mejor vale estoy mejor sé que ayer estaba bastante mal al final cogí fiebre me encontraba muy mal la verdad muy mal hacía tiempo que no que no enfermaba así y bueno estoy mejor sólo fue un día parece ser así que me alegro en parte pero bueno os voy a contar lo que hicimos ayer vale al final no tenía hambre no cené y asgardia glory me dijo cómete algo para tomarte algo y poder dormir por la noche unigoprofeno o algo así y bueno total que al final pues lo que hice fue comerme un sanduichito con pavo y un poco de aceite vale con el par integral que ya habíais visto de ese mismo día y eso fue lo que hice de acuerdo he dormido bastante mal toda esta noche porque lo típico que te viene en calor es cuando tienes fiebre y demás que estás destemplado que primero te viene calor luego te viene frío pues es lo que me pasó me ha venido calor después al principio tenía mucho frío y luego ha venido calor y nada ha estado como una hora dos horas dando vueltas acalorado me destapado y es el tiempo que estado porque mirado el reloj igual estado más igual estado menos pero más o menos una hora seguro total que vamos a empezar ya con el día de hoy vamos a hacer las cosas y espero que hoy pueda entrenar si puedo entrenar no perderé ningún entrenamiento vale lo único que haré será empezar por la semana con el día uno de entrenamiento en este caso en vez de hacer hoy tirón que es lo que tocaría haremos empuje y vamos con el día teniendo en cuenta que ayer prácticamente ni cené dos rebaladitas de pan integral y dos trozos de pavo pues realmente qué quieres que te diga eso no es cenar teniendo en cuenta la cantidad de pasos que hice ayer que hice los 10.000 pasos además estuve trabajando toda la tarde con el tema de la base para la lavadora así que bueno aquí tenemos el desayuno en este caso tres tortas de arroz hinchado tres huevos pavo uno es con jamón este es con jamón y este es con fiambre de pavo y luego tiene un poco de queso rallado vale queso rallado de cuatro quesos para darle un toque de sabor a que eso es lo que me apetecía tío así que no voy a mirar absolutamente nada me voy a comer esto lo voy a disfrutar y luego ya sí que empezamos el día con energía y aquí tenemos los pedidos de hoy listo uno y dos vaya tela últimamente todos los días toca un nuevo unboxing vamos a hacerlo me acaba de llegar el pedido de procis de este mes de junio así que vamos a aprovechar y abrirlo en directo en primicia para que sepáis lo que me he pedido que hay cosas nuevas cosas que me parece que aún no me había pedido nunca a ver si estás empezamos con cosas que ya conocéis el pan de hamburguesa integral con semillas que es una auténtica barbaridad me ha encantado y para saciarte cuando tienes esta ansia de hamburguesa es una maldita locura eso sí la carne tiene que ser buena mi gente por otro lado shaker tío que no tenía shaker estaba haciendo los batidos con con vasito y y cómo se llama y cucharita pequeña no lo hacía con contenedor con un tenador pequeño para que mejor así que hemos cogido un shaker que esto es de locos vale tenemos aquí la zona para batirlo y está genial pequeñito que no ocupe mucho espacio por otro lado esto lo vamos a probar con las guardian glory vale es un intra entreno hidratos de carbono de absorción rápida para rendir más en los entrenamientos pero en este caso lo vamos a hacer porque solemos entrenar por la mañana y a esa hora no apetece comer así pues tener algo en el estómago a veces viene bien porque hay veces que te sientes vacío sin energía y vamos a probarlo a ver qué tal ya os contaremos por otro lado la clave uno de los básicos que ya se me había terminado y en este caso es la avena molida para hacer tortitas de avena bizcochos o lo que sea se había terminado y no puede ser hay que tener en casa por tantísimo por otro lado electrolitos para el suelo para que pueda ir a la montaña y reventar lo aquí lo tenemos por aquí importante nos habíamos quedado sin magnesio y sigue sin haber magnesio únicamente así que combo de magnesio y colágeno para poder aprovecharlo al menos es que no hay magnesio no queda así que al menos tenemos esto que más de paz tengo muchas ganas el click way protein en este caso sabor piña que para el verano es una auténtica locura yo no sé a vosotros pero a mí en verano no me apetece absolutamente la proteína de suelo la típica batido denso y me gusta algo mucho más fino mucho más zumo y la click way es una auténtica barbaridad y sabor piña la vamos a probar y piña y digo por qué no probarlo tiene que estar riego esto como no ya no me acordaba como no venga va esto es para ti la nutella para muchacha como se llama de bombón tipo esto sí que lo coges bien rápido y lo enseñas anda que ya te vale y luego por aquí dos camisetas vale dos camisetas oversize que ahora os las muestro rapidísimo que son chulísimas y necesitaba camisetas tío y digo mira una sobresize pueden venir de locos por aquí una simple color gris que me parece que de éstas no tenía ninguna vale siempre color gris con logotipo de proces por aquí muy pequeñito casi no se ve y luego la típica por hoy por dónde sabes por aquí de except yourself que aquí la tenemos esta es típica extra grande extra grande hombre porque yo soy pequeñito y así algo grande que no me haga frío cuando hace frío así que mi gente esto es todo código asgardiano para un 10% de descuento además de regalitos que te llevas con la compra por cada barrio de productos perfecto pues aquí tenemos la comidita del día una ensalada con un poco de todo lechuga tomate su y mi palitos de cangrejo que más que más semillitas pimiento y queso de ajo tierno ajo negro ya estaría esta es la comida y luego falta la parte 2 y aquí tenemos el segundo plato mi gente filetito de vacuno para disfrutarla al máximo carne rojita a ver familia os cuento son ahora las 5 43 de la tarde y no os voy a mentir vale sigo bastante tocado esta mañana estaba animado estaba con fuerzas estaba bien porque en cierto modo me había dopado porque he tenido acabo de morir la lengua tío por dios a qué dolor bueno esta mañana me me bueno mi gente vale mi gente justo ahora son las 5 44 de la tarde y me encuentro mal otra vez vale me ha venido el bajón supongo por el día cabe destacar que por la mañana estaba más animado con ganas con fuerza porque me he tomado un ibuprofeno ya que tenía fiebre vale y bueno pues eso me ha bajado la fiebre y me ha dado energía para hacer cosas durante el día he estado limpiando he estado probando en la maza con la maza no el martillo perforador que ahora bajar y yo os lo enseñaré hemos quitado un par de de ladrillos para para comprobar qué tal funcionaba iba de locos quita los ladrillos y el mortero que hay ese cemento como si fuera mantequilla y también hemos subido la lavadora vale ya está subida en el lugar donde toca y estoy muy contento porque le va a dar un espacio a asgard gym que vais a flipar y tengo muchísimas ganas pero bueno lo dicho no creo que entrene vale no no voy a entrenar voy a limpiar cuatro cosas de casa que se necesitan limpiar que quiero hacerlo y descansar ella vale porque he tenido que hacer mil cosas he tenido que hacer la promo de procis porque me ha llegado el pedido que bueno ya lo has visto y yo habrás comprobado exactamente todo lo que hay por otro lado también tenía que hacer promo de asgard rope de los nuevos colores que hemos sacado y nada tenía que grabarlo tenía que estar ahí he repetido una dos tres cuatro veces porque estoy ido mentalmente estoy cansado estoy fatigado me encuentro mal y bueno lo dicho vale que no vamos a entrenar estoy sin hambre incluso no he comido casi apenas y no tengo hambre tampoco sólo he comido ese trozo y medio de carne de vacuno y la ensaladita y para desayunar estos esos tres trozos de arroz por las tortas de arroz con el jamón y el huevo es en ese momento sí que tenía hambre no tenía fiebre no tenía nada estaba con ganas he comido pero ahora ya no me encuentro bien y no tengo hambre no tengo nada así que bueno hemos hecho el trabajo hemos hecho las cosas intentaré moverme un poco eso sí que únicamente llevo 3900 pasos intentaré como mínimo sacar unos 7000 8000 que estaría genial y mañana espero ya encontrarme bien y poder entrenar mañana porque estoy un poco ya agobiado de estar aquí sin sin moverme y sin poder hacer mucho porque tengo el cuerpo dolorido y cansado y esto es lo que quería decir o sea a veces en la pregunta típica de se debe entrenar o no cuando estás mal cuando te encuentras mal pues depende porque ha habido etapas en vida en las que sí que me he encontrado un poco mal un pelín de fiebre o un pelín de yo que sé de mocos y tal y entrenado sin problema pero depende de lo que te afecte en este caso yo tengo una carraspera muy heavy que me cuesta respirar por un lado tengo los dos orificios de la nariz tapados estoy todo el rato con los pañuelitos estos mentolados para que me ayuden a quitarme los mocos y por otro lado tengo una carraspera increíble en la garganta y bueno por otro lado pues al tener la fiebre me siento molido tengo los huesos tengo la el cuerpo destruido y como he tenido la obligación de seguir haciendo cosas pues he hecho las tareas las cosas importantes y entrenar es importante para mí pero si no puedo hacerlo al final tengo negocio tengo que hacer cosas son importantes y sin ellas no 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 vivo no así que bueno eso es lo que hemos hecho a descansar y ahora os voy a enseñar lo que os he comentado de la lavadora y demás ok vale pues así ha quedado la lavadora súper bien colocada ahora como veis por aquí ya he probado el martillo perforador y ya ha quitado algunos trozos se quita muy fácil la verdad así que esto nos lo vamos a ventilar súper sencillo pero bueno mira del espacio que vamos a ganar ahora con la lavadora ahí de acuerdo y todo esto fuera o sea el espacio que se gana es abismal es que prácticamente es una loseta entera de espacio si os fijáis mira el suelo mira la loseta o sea es que prácticamente es el mismo espacio quizá un poco menos tenemos que se va a ganar aquí una de espacio alucinante cuando esto esté quitado cuando tenga nuevas losetas cuando empiece la elaboración o creación de mi nuevo gimnasio del templo de lo que tengo aquí en mente va a ser va a ser una locura va a ser un sueño cumplido y quiero deciros que no únicamente será esto habrá más partes habrá más cosas y creo que será una auténtica locura y estoy muy 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 contento pero bueno ya lo iréis viendo pues aquí tenemos la cenita del día de hoy patatas hechas al airfryer solamente con sal y un poco de aceite y luego pollo con cebolla y champiñones con un yogur griego para darle un sabor diferente añadir una textura top para esta es la cenita y nada vamos a descansar que estoy hecho polvo